Muy buenas a todos chavales y chavadas, que tal estáis, espero que estéis de puta madre y bienvenidos al tercer capítulo de este Road to Gold AK-47 Nos encontramos una vez más en duelo por equipos, aunque esta vez he puesto mercenario porque no me gusta que me toquen equipillos ahí en contra Así que me he puesto aquí que cada uno va a su bola y como veis le he puesto el silenciador a la AK Pero si no mato una mierda y dispara pedos, pues me lo tendré que quitar otra vez He de decir que en este duelo por cacas me he puesto rachas de especialista, esta vez ya me las he puesto Sigo en el arrojadizo, llevo cuatro líneas, no sé por qué, pero no creo que sean de verdad, a lo mejor están pintadas con paint Es para que no me enfade, simplemente para que me enfade más Así que vamos a ver cómo va la partida Ahí, no me tires mi mierda ¡Qué puina es ahí! Juve campeando Uno campeando no, hay que ser justos Le han tirado una cegadora y estaba campeando para matar al que se la ha tirado Pero bueno, me la suda, estaba tumbado en el puto suelo en medio de un pasillo Así que bueno, vamos a ver lo que conseguimos hacer con este silenciador Matar a un tío con un bidón Sí, me he puesto asesino Me cago en las junter, las junter tío y las juntar tío Podrío que me toque gente decente tío en el otro equipo tío Tío, voy a asomar ¿Qué coño pasa aquí tío? No te asomas, te da vergüenza Tienes miedo Venga tío, yo el puchi, puchi 74 tío ¿Por qué ponéis esos nombres tío? ¿Por qué he matado a uno y me han matado tres veces? ¿Por qué cuando tengo cuatro líneas juego peor tío? Me cago en la hostia Lo he hecho a puesta para coger la munición A ver, ¿dónde están tío? No pueden estar muy lejos Bueno, por ahí van a pasar Uno menos Asesino, bien Llevo asesino porque no me gusta que me vean los aviones espía Básicamente Así que Por eso Vale, tienen que refuner mi espada ¡Doble baja! ¡Claro que sí! Tengo un agujero en el culo Perdón, un ojo A ver Van a seguir viniendo por aquí Míralo Todo embalado ahí Que le iba la vida en ello A ver, ¿quién más? Ahora van a venir por aquí atrás ¿Qué os apostáis? ¿O no? ¿O no? ¡Toma, carroñero! ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy en fire Me estoy sacando una rachita aquí en el coche Como se nota que me gustan los coches En las ruedas y todo eso Ahí hay uno Joder, le han matado ¡Hola! ¡Sorpresa! A ver Estoy jugando Tranquilo, ¿sabes? Uy, no Esto es campear No, fuera de aquí No campees, Pepe No caigas en la tentación No caigas en la tentación De ser como ellos Solo que ya tienes a especialista Estás a un fire, Pepe Te veo a tope ¿Es un enemigo? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Me cago en las juntas de mierda, tío! Por meterme en su puta zona de respawn, tío Madre mía Y me cruzo, o sea Le he regalado una baja O sea, ahí nada Me apetecía cruzarme y tal Madre mía Un UAV avanzado A ver Mira, me mato a alguien Van a venir por aquí arriba Van a venir por aquí arriba Está clarísimo Joder Dios, no te mueras El segundo, tío O sea Vamos a ver Muérete Toma Te doy la cabeza, tío O sea, ¿qué pasa? Nos han dado headshot Porque le he dado en el cuello, ¿no? ¿Dónde están? ¿Estáis? Pero tú, ¿qué haces ahí? ¿Qué es eso? Una faza A ver, 10-5 Bueno, al menos nos hemos recuperado un poquillo Pues toma Pues toma Ala, por cabrón Tampoco te doy la cabeza Bueno No pasa nada Juraría que sí, pero bueno Toma No se mueve nada, tío Increíble Ese tampoco le doy la cabeza Y era el único que tenía asomando ¿Dónde estáis? ¿Dónde caiga el paquete? ¿Están? ¡Oh! ¿Ya se le doy en la cabeza? Venga, hombre Si se me ha ido la arma para arriba sola Nos tienen un PM de eso Ah, pues yo tengo electrónica Porque yo asesino Os fastidiáis Y tú estás muerto Las hunters, tío Te voy a destrozar la cabeza Tiene A ver, ¿dónde estáis? Por ahí han matado a uno ¿Qué dices? Con una daca también, ¿no? Ahí Con asesino y ojo ciego Claro que sí, tío Eres un crack, tío Eres un pro Mi más sentida no era buena O pesa, me debería decir ¿Qué dices? Otra vez el puchi este Con su haga de mierda, tío Pero si es un cacas, tío Tío, yo no sé las cabezas O sea, yo no sé la cabeza Del ser humano Si es grande Si es pequeña Lo único que sé, tío Es que ahí le he dado en la cabeza Y se la ha reventado, tío Toma Gilipollas ¿Qué te crees? Que no sé dónde estás Camperazo Que no te mueves ahí Buah, venga, tío Y el mismo, el mismo No, el de la puta acá, tío Pues toma Te la he devuelto Pesado Lazarillo Lazarillo de Tormes De ser estuvo Bueno, al menos nos hemos sacado Specialistas una vez Toma ahí, doble baja Por aquí hay más, seguro SMI destrozado Ah, por detrás Tío, ¿por qué dan tanto Por el culo? Tío Los malditos Respawners Respawners Tú, campero Quítate de ahí Creo que han matado Unas especialistas Vamos a saltar Si es que podemos Estoy metido En un sitio Muy peligroso Estoy metido En un sitio Muy peligroso Y me pica el nariz Vamos, por la ventana Ahí hay uno Toma Chaval, te mato hasta de la cadera Hasta sin apuntar Te mato Toma Toma ¡Qué dices, tío! Chaval Y está todo ciego Me han dicho Joder, hibizco Quien fija no me mata O sea, no Me ha matado ¿Qué cojones? No me debería haber matado Por aquí van a estar Lo presiento Lo siento Toma Te reviento la cabeza Y a ti también Chaval ¿Cómo pega el silenciador, eh? Madre mía Si le das están muertos Madre mía Ah, que vienen Toma Ahí Me sacan las duales Hijo de puta Vaya racha En un segundo Ahí Te tiras Que en segunda de mierda Te has quedado Ven, hombre Y se queda en segunda oportunidad Segunda batalla de mierda Slipas tú En el otro equipo El puchi asqueroso, tío Estaba más topa aún Bueno, chavales Esto ha sido todo El tercer capítulo ya, ¿no? Estamos a tope De este Road to Gold Espero que os haya gustado Un saludito Nos vemos en el siguiente Bueno, vamos a ver Antes que hemos desbloqueado Y todo eso Aunque, bueno Ya iremos cada vez Desbloqueando menos y tal Pero, bueno Siempre hay algo Así que, a ver Hexagonal Impacto Accesorios Delta Y Miraco Akanop ¿Eh? Mirad lo que me pone tú Akanop A ver No, eso se merece una respuesta Obviamente Se merece una respuesta Abandonar sala Akanop ¿Por qué me dice Akanop, tío? ¿Me ve con cara de gilipollas ¿O qué? A ver Vamos a decirle Fucking bitch ¿Cómo se escribe? Fucking Bitch Ala Para el que no lo sepa Es jodida puta Ala Ahora me vuelve a insultar Y bueno Seguimos en el nivel 69 Porque me gusta Y bueno Nos vemos En el siguiente Un saludito Y hasta la próxima Y bueno